El Club Deportivo Lealtad Tanto para ellos como para el club Porque de hecho los porteros pararon bien Pararon cuando tuvieron que parar Cuando no pudieron parar pues Hoy es imposible pararlas todas Pero yo creo que el rendimiento ha sido muy bueno Y les pondría un notable alto cerca del sol saliente A los dos ¿El trabajo del equipo? Muy bien, un equipo muy trabajado Porque hoy Roberto Aguirre Trabaja mucho el equipo, mucho, mucho, mucho Tanto defensivamente como ofensivamente Más defensivamente yo creo Y cosa que a mí me viene bien, que lo trabaje Más defensivamente, puesto que así los porteros Que es mi faceta Va mucho más encarrilada con la de Son muchas ya las temporadas De Mauro, un porrón Valga la redundancia Con Javi Porrón en el Club Deportivo Lealtad De hecho hace unos momentos Estuvimos viendo un vídeo del famoso partido Contra el puertollano Y allí le veíamos en el centro del campo Saltando de alegría con las paradas De Javi Porrón Haznos una valoración de todos estos cuatro o cinco años Que llevas en el club Pues mira, mi valoración es que yo a este club Le debo el yo estar aquí hoy Este club fue el que a mí me dio la oportunidad En tercera división De poder venir a entrenar A gente profesional O señor profesional Fue el primer equipo que a mí me dio la oportunidad Yo soy de Avilés Y yo vine a Villaviciosa A entrenar porteros Ya que en Avilés Oye, por circunstancias O no entraba O no encajaba O lo que quisieras Yo me preparé mucho Yo creo que aún así Me sigo preparando Y yo te digo Mi valoración del club Es que yo a este club Le debo todo hasta el día de hoy Le debo todo No tengo nada que reprochar Nada de nada Cuando me trabajo Ya me lo gano yo Ya me lo cotizo yo Ya me lo hago yo Tanto mi material Como lo que sea Eso me lo puedo comprar yo Si el club no puede darme lo Te sientes valorado Tanto por los jugadores Como por la directiva Y por el público Mucho, mucho Oye, el público no Porque mucha gente Menos relación Menos relación Los que están más de cara al público Son el míster Y entre los jugadores Yo a mí eso no me importa Yo eso no lo quiero Yo mi trabajo Va detrás Va detrás El principal O sea, el que para siempre es el portero Nunca paro yo El que para es el que esté Tanto Javier Porrón como José Luis Yo nunca paro Yo les pongo Lo que yo creo que es mejor Para parar Y para llegar En mejor forma posible Al fin de semana O durante todo el año De hecho Javier Porrón Desde que yo llego aquí Yo llevo Este año que acabo Es mi cuarta temporada Ha tenido nada más Que una lesión Y ha sido de un balonazo Que le metieron Contra el ralo bien Antes del partido Del ralo bien Un balonazo No tuvo ninguna lesión más Entonces para mí Mi trabajo Es ese Que los porteros estén En plena forma Para poder Llevar la temporada Ahora que no nos oye nadie Vamos a hacer Mauro y yo El portero ideal Las piernas de Las piernas de Alejandro El cuerpo de José Luis Las manos de Javier Porrón Y la cabeza de Javier Porrón Pues montense todo eso señores Y les saldrá un porterazo Un verdadero porterazo Vamos a ver Mauro Es posible que te hubiese gustado Que te hiciera una pregunta Que sin embargo Yo no te he hecho Pero Mauro Se va a hacer a Mauro Esa pregunta Respóndela Uff Hostia me pillas eh Qué pregunta me haría Pues Si soy feliz con lo que hago Mauro ¿Eres feliz con lo que haces? Completamente Cada día que pasa Soy más feliz con el trabajo que hago Gracias a esta gente Que tengo aquí entrenando Que lo hace mucho más fácil Es decir Eres feliz en el club deportivo Lealtad Correcto O sea que Tendremos la fortuna La temporada 2017-18 De ver a Mauro por ahí Dando balonazos a los porteros Eso no depende de mí Pero si dependiera de Mauro Pues Posiblemente Posiblemente Estamos dando un tanto por ciento De cuánto Pues no sé ¿Cuánto lo valoras tú? No sé Eres tú el que tiene que valorarlo Vamos a ponerlo en 60-40 Un 60-40 Un 60 que sí Porque El menudo es muy largo Y nunca se sabe A dónde te puede llevar Si marcha el entrenador Y viene otro Y dice que él tiene entrenado de porteros Yo me tengo que ir Mauro Sea como sea Eres un fenómeno Y la verdad Gracias En primer lugar Por ser como eres Y en segundo lugar Por disfrutar De lo que disfrutas Que es tu profesión Muchísimas gracias Desi Y encantado Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!